Continúan las reivindicaciones por parte de los trabajadores del COGAS para evitar su cierre. Hoy más de 200 trabajadores de la central y de las empresas subcontratistas han cortado durante más de media hora la carretera de Puerto Llano a Calzada que da acceso a la central térmica como medida de protesta contra el anunciado cierre de la empresa. La jornada ha estado muy marcada por la propuesta que desde Podemos-Castilla-La Mancha han planteado y también por la crispación de los trabajadores de las empresas auxiliares que exigen soluciones cuanto antes. Informativos con Cecilia López Saludos y bienvenidos a los servicios informativos de InMás Televisión. Hoy es lunes 17 de agosto y estos son los titulares con los que comenzamos. Podemos-Castilla-La Mancha propone a los trabajadores de ELCOGAS regionalizar la empresa y hacerla pública pidiendo un rescate a la Junta de Comunidades. El profesor en el Instituto Juan de Etávora de Puerto Llano, Casto Sánchez, es el nuevo director provincial de fomento de la Junta de Comunidades en Ciudad Real. La cajera de un supermercado que meses atrás salvó la vida de una persona nombrada ciudadana ejemplar 2015 en el arranque de las fiestas de Ciudad Real. Y conocemos los resultados de los partidos disputados este pasado fin de semana por los equipos de fútbol de la provincia. El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, mantuvo ayer una reunión con los representantes del Comité de Empresa de ELCOGAS en el Palacio de Fuensalida, tras el anuncio del cierre de la planta de Puerto Llano autorizado por el Ministerio de Industria. Una reunión en la que también estuvieron presentes la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, y la alcaldesa de la ciudad minera, Maite Fernández. La consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, aclaró una vez celebrada la reunión que la responsabilidad de la viabilidad económica de ELCOGAS no es imputable al gobierno regional, ya que el modelo de financiación energético pasa por el gobierno central y las tasas eléctricas, respetando las normativas europeas al respecto. Hemos ido dando pasos claros, tanto con la empresa como con los trabajadores, como con el Ministerio, que son las partes afectadas en este problema, de una sensibilidad a intentar buscar una solución a la situación actual del COGAS. Con todo, subrayó el compromiso del gobierno de Castilla-La Mancha con el COGAS, y en este sentido, indicó que están muy sensibilizados con la situación de Puerto Llano, y que saben que tienen al gobierno regional de su mano. Pero es que no es competencia del gobierno regional, es que se puede intentar trasladar una información errónea a la sociedad, y probablemente alguien lo compre, pero realmente todos los que sabemos de qué va esto, sabemos y tenemos claro que el gobierno regional no puede poner la financiación sobre la mesa, porque estaríamos incumpliendo con uno de los principios claves europeos, que es el tema de la competencia de mercados. Desde el Comité de Empresa del COGAS, su presidente, José Antonio Alcaide, lamentó que el anterior gobierno regional nunca hubiese respondido a las solicitudes de reunión planteadas por los trabajadores, y pedía al Partido Popular que dejen de jugar con los sentimientos de los trabajadores y sus familias. Y que dejen de jugar con los sentimientos de los trabajadores y de sus familias, que bastante duro, llevamos ya 14 meses de lucha, está siendo este proceso que esperemos que se revierta, porque los trabajadores entendemos que soluciones hay, y tenemos tres meses para demostrar que es el COGAS la que de verdad merece seguir adelante en una región como Castilla-La Mancha, que tiene la suerte de tener este tipo de central y de tecnología que no tienen en ningún otro sitio de Europa. Patricia Franco confirmó que el próximo 31 de agosto, el gobierno regional se reunirá con la Federación Nacional de Industria, de Comisiones Obreras y UGT. Un encuentro al que sucederá una reunión fijada para el 2 de septiembre entre el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, y el presidente de el COGAS, José Damián Bogas, y que continuará el 3 de septiembre con la reunión que mantendrán el presidente ejecutivo autonómico y el ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria. Por su parte, la alcaldesa de Puerto Llano, Maite Fernández, señaló que esta nueva reunión pone de manifiesto el compromiso del presidente García Page con el COGAS y con Puerto Llano, y agradeció el esfuerzo de los sindicatos en una lucha que no puede cesar. Y hoy, tal y como anunciaban en la reunión de ayer, más de 200 trabajadores del COGAS y de las empresas subcontratistas han cortado durante más de media hora la carretera de Puerto Llano a calzada que da acceso a la central térmica como medida de protesta contra el anunciado cierre de la empresa. Una iniciativa a la que se ha sumado el secretario general de Podemos en Castilla-La Mancha, José García Molina, que ha mantenido una reunión con ellos. El presidente del Comité de Empresa, José Antonio Alcaide, ha dicho que los trabajadores admiten todas las propuestas que se puedan hacer desde las organizaciones políticas, aunque ellos, ha dicho, seguirán con su calendario de movilizaciones. Y tras la reunión mantenida entre José García Molina y los representantes de los trabajadores del COGAS, el secretario general de Podemos en Castilla-La Mancha atendía a los medios de comunicación. El líder regional ha propuesto a los trabajadores regionalizar la empresa y hacerla pública, pidiendo así un rescate a la Junta de Comunidades. Además, en declaraciones a Onda Cero-Puerto Llano, José García Molina asegura que esta región necesita ponerse las pilas para no quedarse realmente a la cola de los lugares reprimidos. El secretario general de Podemos en Castilla-La Mancha propone desde su partido, tras la reunión mantenida con los representantes de los trabajadores en el COGAS, que la termoeléctrica de gasificación integrada en ciclo combinado sea rescatada y que la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha tome el control regionalizándola y haciéndola pública. Nuestra propuesta, y lo he dicho antes, y lo hemos expresado así a los trabajadores, es, digamoslo así, rescatar el COGAS, tomar el control, que la Junta tome el control, digamos, del COGAS y que lo ponga a funcionar en un, digamoslo así, en un modelo integral de qué modelo productivo, distributivo, etcétera, de región queremos. De alguna manera sería regionalizar el COGAS, es decir, ponerla a funcionar para la región desde una intervención pública y desde tomar un control público del COGAS para que efectivamente esto pueda estar al servicio de la mayoría de los ciudadanos, preste un servicio, vuelvo a decir, de innovación, pero también del consumo de energía al servicio de los ciudadanos y no desde un criterio exclusivamente economicista y al servicio de unos pocos. Desde Podemos se apuesta también por un cambio en el modelo productivo y energético a nivel general, asegurando que van a agotar todas las vías políticas y también jurídicas, puesto que es un momento para la audacia y valentía política. Además, José García Molina entraba en directo para Onda Acero Puertellano, asegurando que esta región necesita ponerse las pilas. Hay que ir hacia un modelo, insistimos, donde la sostenibilidad o donde el único criterio, digamoslo así, no sea meramente el económico y de ganancias o beneficios económicos, sino de beneficio social, de rentabilidad social y, sobre todo, insisto, es una palabra que no nos vamos a cansar de decir, de desarrollo de una región que necesita, perdónenme la expresión, ponerse las pilas para no quedarse realmente atrás en la cola de las regiones y de los lugares deprimidos. Por su parte, el presidente del Comité de Empresa, José Antonio Alcaide, también hablaba en el programa de Onda Acero Puertellano en la Onda, presentado por Julián Camacho, y afirmaba que desde el Comité han recibido con agrado a todos los partidos políticos que han querido reunirse con ellos. Apoyarnos, ayudarnos de alguna manera, los recibimos aquí en la central y son bien recibidos, tanto José García Molina como cualquier otro político que venga y se interese por darle soluciones o, por lo menos, buscarlas al planteamiento que tenemos sobre la mesa del cierre. Además, respondiendo a las declaraciones que dirigentes del Partido Popular han realizado en los últimos días, donde aseguran que con Cospedal el COGAS no se ha cerrado y con PAGE parece que sí, Alcaide se sorprende, puesto que hablan ahora, pero cuando ellos estaban en el Gobierno no lo hacían. Los planteamientos que estamos escuchando por parte de algunas declaraciones que se están haciendo por parte de algún político del Partido Popular, pues nos sorprende que se hagan ahora, cuando ellos estaban antes y no lo hicieron. El próximo 31 de agosto, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, se reúne con las Confederaciones Nacionales de Sindicatos, mientras los trabajadores del COGAS y de las empresas contratistas continuarán con sus parones diarios. Y el profesor de Educación Secundaria de Psicología y Pedagogía en el Instituto Juan de Tábora, de Puerto Llano y también tertuliano de las Tertulias. En IMAS Televisión, Casto Sánchez es el nuevo director provincial de Fomento de la Junta de Comunidades en Ciudad Real. De este modo, Sánchez Gijón regresa a la Administración Regional, donde ya ejerció la responsabilidad de Delegado de Economía y Hacienda desde junio de 2010 hasta 2011, con competencias en promoción empresarial, turismo y artesanía. El nuevo director provincial de Fomento es también profesor, tutor de la UNED en Psicopedagogía y antes fue asesor técnico de la Dirección Provincial del Ministerio de Educación y Cultura, asesor de los centros de profesores de Ciudad Real y Puerto Llano en Tecnologías de la Información y la Comunicación o profesor técnico de FP en la Especialidad de Electrónica Industrial. El Ayuntamiento de Ciudad Real se ha adherido al portal de la transparencia local. Así lo ha aprobado esta mañana la Junta de Gobierno Local. Según ha explicado la viceportavoz municipal y concejala de participación, Sara Martínez, se trata de un portal web en la nube, una herramienta gratuita que se pone en marcha a través de una subvención. El portal de la transparencia en la nube tiene como objetivo la creación del portal de la transparencia a las entidades locales, que se suscriban al mismo, así como de toda la infraestructura TIC necesaria para alojarlos en las condiciones de seguridad, interoperabilidad y accesibilidad requeridas por la Ley 19-2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y de buen gobierno. Todo ello de manera gratuita mediante el aprovechamiento de los recursos comunes. El portal de la transparencia local es un portal de transparencia en la nube, totalmente gratuito. Es una subvención que ha sacado desde la FEM y el Ministerio de Administraciones Públicas. Y en aras de mayor transparencia para este Ayuntamiento nos vamos a adherir, hemos hecho el compromiso y a partir de septiembre empezaremos a construir este portal para subir toda información pública que los ciudadanos tengan acceso a todo tipo de información pública, contratos, información del Ayuntamiento. El presidente de la Diputación Provincial de Ciudad Real, José Manuel Caballero, prometió este sábado más apoyo para la Feria de la Caza, Turismo Rural, Artesanía y Productos de la Tierra, Mencatur, tras haber superado los años más duros de la crisis. Caballero se manifestó así en la inauguración de la decimosegunda edición de la muestra, que se celebra todos los años en Villanueva de la Fuente, en esta ocasión con 90 empresas y 150 expositores. El presidente de la Diputación Provincial, José Manuel Caballero, destacó la lucha y tesón que cada año se viene reflejando en la Feria Mencatur de Villanueva de la Fuente. Ante la alcaldesa de la localidad, María Dolores Fernández, Caballero anunció que en la próxima edición la Diputación Provincial aumentará su aportación. Sin duda la Diputación ha venido colaborando desde sus orígenes, como recordaba nuestra alcaldesa. Lo hicimos, lo hizo, entonces con Memesio, con mi antecesor en el puesto, y lo vamos a seguir haciendo ahora. Y como no podía ser de otra manera, porque para eso es alcaldesa, pues ya ha pedido que le incrementemos la subvención. Y lo vamos a hacer, Roli, lo vamos a hacer para el año que viene, vamos a incrementar la subvención de la Diputación. Y me atrevo a decirte, porque así lo he hablado. Una iniciativa Mencatur, que tal y como dijo, pone en valor las posibilidades y potencialidades de la tierra y las convierte en un atractivo turístico. Asimismo, se ha mostrado seguro de que contará con la colaboración del Gobierno regional, algo con lo que no ha contado durante los últimos cuatro años, lo cual lamentó. Y me atrevo a deciros que lo he hablado en este sentido con el presidente, con García Page, que la próxima edición también va a colaborar el Gobierno de Castilla-La Mancha. Y vamos a intentar que venga el presidente, el presidente Page, a estar aquí en Mencatur. Por su parte, la alcaldesa de Villanueva de la Fuente, María Dolores Fernández, ha destacado que Mencatur está ya más que consolidada tras 12 años de existencia en el panorama comarcal y regional, y se ha convertido en un referente de feria de muestras. Estamos en un momento, 12 años de éxito, sin interrumpidos, 12 años que estamos dando a conocer los productos, la caza, la actividad cinegética tan importante en esta comarca deprimida del campo de Montiel, y os presentamos una feria con un lleno total en lo que se refiere a Stan y en expositores. Cerca de 30.000 visitantes han sido los que se han pasado por allí a lo largo del fin de semana. Cada año que puedo vengo. Me gusta. Está muy bien. Está muy bien, sí. Estuvo estupendamente. La Andalucía de aquí son 20 kilómetros, nos pillan muy cerquita, y nos gusta mucho la caza, desde luego, a toda aquella zona. La feria, con la presencia de 90 empresas y 150 expositores, cuenta con una aportación de 30.000 euros de la Diputación. Unas horas antes de que la Concha de la Música en Puerto Llano acogiese una concentración contra el maltrato animal, el portavoz de Izquierda Unida, Jesús Manchón, denunciaba en su muro de Facebook el vergonzoso y macabro hallazgo de los restos de al menos cuatro ciervos. Manchón relató que encontró estos restos casualmente mientras paseaba con su perro sobre las nueve horas el pasado viernes en el Cerrillo de la Azucena, en los límites del Pau 3 de Puerto Llano. Literalmente aseguró que no es aficionado a la caza, pero cree que ahora mismo no es temporada, por lo que además de este acto asqueroso y cobarde, han hecho caza furtiva, decía. Explicó también que los restos se encontraban muy próximos a las viviendas de la zona, aunque sospecha que se trata de cazadores furtivos que se han llevado la carne después de despiezar los ciervos en otra zona para deshacerse allí de todo lo demás. Según manifestó Manchón, el hedor allí era insoportable y atentan además contra la salud pública. La operación especial de tráfico 15 de agosto, desarrollada entre el viernes 14 y el domingo 16, ha finalizado en Castilla-La Mancha sin ningún fallecido en las carreteras de la región, que no obstante han registrado nueve accidentes con víctimas, según el último balance de la Dirección General de Tráfico. La delegación del Gobierno en Castilla-La Mancha ha informado de que en esos nueve accidentes registrados en estos tres días se han producido 11 heridos leves y cuatro graves frente a los 16 accidentes que tuvieron lugar en el mismo periodo de tiempo el año pasado, operación que se saldó dos víctimas mortales, 20 heridos leves y uno grave. Por provincias, Guadalajara ha sido la que más accidentes ha registrado con un total de cuatro que han dejado un saldo de cinco heridos leves. Le sigue Cuenca, con dos accidentes y dos heridos leves, y Albacete, Ciudad Real y Toledo, donde tan solo se han registrado tres accidentes, uno en cada provincia, con un total de cuatro heridos graves y cuatro leves. En cuanto a las pruebas de alcoholemia, en la región se han practicado durante el fin de semana un total de 6.689, de las que 70 resultaron positivas. De estas, 10 han correspondido a jóvenes conductores con menos de 25 años de edad. Seis heridos leves tras el choque entre un turismo y una furgoneta en la carretera de Brazatortas. El choque entre una furgoneta y el turismo en este cruce de Brazatortas de Almodóvar del Campo se saldó ayer con seis heridos leves, según informó Emergencias 1006. En el suceso, que acaeció sobre las ocho y media de la tarde, fue requerida la intervención de miembros de la Guardia Civil y también de seis bomberos del 1006, que además precisaron en su intervención de una bomba urbana pesada y dos vehículos del Parque de Puerto Llano. La cajera de un supermercado que meses atrás salvó la vida a una persona nombrada Ciudadana Ejemplar 2015 en el arranque de las fiestas de Ciudad Real. Alfabetización digital, mayores 3.0 y sobre todo el tema del bienestar y el ejercicio físico serán dos aspectos fundamentales del programa Envejecimiento Activo de Argamasilla. Y conocemos los resultados de los partidos disputados este pasado fin de semana por los equipos de fútbol de la provincia. Y ya saben, como todos los días, les recordamos la pregunta de análisis de la actualidad que compartimos con todos ustedes mediante la pregunta de la semana. Concretamente, la pregunta es ¿Sí o no a la existencia del Senado? Ya saben, sus respuestas a pregunta.arroba.ymastv.es Como cada año, el pregón de ferias y el covetazo, no covetazo, sino covetazo, marcaron el inicio oficial de la semana de fiestas de Ciudad Real. En esta ocasión, la encargada de abrir fuego fue la recién nombrada ciudadana ejemplar Noelia Paulero, quien invitó a los vecinos de Ciudad Real a disfrutar de las fiestas con civismo. En su discurso evocó recuerdos de la infancia, de una feria de cabezudos, flores, sala virgen, caballitos y churros. Si alguien hace un año me hubiera llegado a decir que hoy estaría aquí ante vosotros leyendo este pregón de ferias en mitad de los jardines del Prado, lo hubiera llamado loco y, por supuesto, no habría creído nada de sus historias. La ciudadana ejemplar 2015 se presentaba como una vecina más, agradeciendo el nombramiento y la oportunidad de poder invitar al resto de la ciudad a que disfrute de estos días de fiesta que tenemos por delante. Una fiesta de la que guardo recuerdos muy bonitos de los años vividos en esta ciudad donde nací, especialmente cuando era pequeña. Me vienen a la mente los cabezudos, las flores que debidamente vestidos de manchegos depositábamos ante la Virgen. Por último, tras una cita a Don Quijote de la Mancha y a Clavileño, protagonista del cartel de la Feria 2015, invitaba a los vecinos de Ciudad Real a dejar a un lado las ocupaciones del día a día para que podamos disfrutar de forma cívica de las actividades que se han programado hasta el día 22. Finalizado el discurso, el cobetazo tronaba en el cielo de la capital tras salir disparado desde la terraza del antiguo casino. Momentos después, daba a comienzo el desfile de gigantes y cabezudos en dirección al recinto ferial. La comitiva estaba integrada por el Pasacalles, el Bosque Duendeado de la Asociación Guirigay, la Banda de Música de la Agrupación Musical de Ciudad Real, el Pandorgo de Ogaño, las Dulcineas y Damas de Honor, la Charanga, los que nunca fallan, representantes de las peñas, asociaciones de vecinos y miembros de la Corporación Municipal en su recorrido por las calles de Ciudad Real. Cerca de las 10 de la noche, ya en el recinto ferial, la alcaldesa de Ciudad Real procedía a cortar la cinta inaugural y a pulsar el mando que encendía la portada de la feria. El Área de Deportes del Ayuntamiento de Manzanares ha incorporado un bono deporte que incluye el acceso gratuito a las piscinas cubiertas y de verano y a la sala cardiovascular, además de descuentos del 50% en escuelas deportivas, cursos, actividades y en la inscripción a ligas deportivas de aficionado. Así lo ha confirmado la concejala encargada del área, Esther Nieto Márquez, que animó y aprovechó esta propuesta llena de ventajas. Las tarifas para el bono deporte son de 270 euros para la temporada familiar, 140 euros para la temporada individual, 140 euros para la temporada familiar especial, mayores de 65 años y discapacitados, y 70 euros para la temporada individual especial, para mayores de 65 años y discapacitados. Los descuentos son considerables al comparar su precio con el de los abonos que incluyen piscina cubierta y acceso a sala cardiovascular, que son de 190 euros a nivel familiar y de 100 euros a nivel individual. Esther Nieto Márquez señaló que con el bono deporte y los numerosos descuentos incorporados en los cursos, escuelas e instalaciones deportivas, la intención es hacer más accesible y asequible la práctica deportiva en la localidad, puesto que, según añadió, el deporte es un derecho del que no hay que privar a nadie. La rentabilidad que hay que buscar al deporte es que todos los vecinos aprovechen las instalaciones municipales, añadió. La concejala de deportes también confirmó que a partir de ahora no habrá limitación de empadronamiento para obtener el bono deporte o los de la piscina cubierta y la sala cardiovascular, cuyos principales perjudicados eran los usuarios de localidades cercanas. Así se impulsará también una mayor afluencia de usuarios. El Ayuntamiento de Argamasilla de Calatrava ya está ultimando la programación de actividades que, dentro de su programa de envejecimiento activo, conjugará aquellos talleres y acciones que tradicionalmente tienen un mayor seguimiento con otras propuestas totalmente novedosas como Mayores 3.0. El programa de envejecimiento activo referente del Centro de Mayores continúa su progresión. Como ciudad de España que ha sido puesta como modelo a seguir por el propio inserso, Argamasilla de Calatrava potenciará en el próximo curso las acciones que tienen que ver con el envejecimiento activo a través de novedosas propuestas. Vamos a poner en marcha un potente programa de alfabetización digital en el que vamos ya a tener mayores 3.0 porque además creemos que es importante. Se pondrá en marcha el programa de alfabetización digital Mayores 3.0 y sobre todo en el tema del bienestar y el ejercicio físico habrá nuevas disciplinas y talleres muy novedosos. Y sobre todo vamos a seguir con el tema del bienestar en estar el ejercicio físico vamos a traer nuevas disciplinas nuevos talleres muy novedosos que estamos seguros que además a los mayores les va a gustar. Vamos a seguir potenciando las jornadas de alimentación saludable de costumbres porque de bailes sobre todo que se encuentren bien sanos de mente y de cuerpo. Las impresiones están siendo positivas ante las propuestas que se están brindando este año. Nos dicen qué es lo que pasa si lo estamos haciendo bien o peor qué propuestas nos hacen de cara al curso escolar que va a comenzar y la verdad que siempre hay que estar cerca de la ciudadanía para saber qué valoraciones hacen positivas o negativas o las que sean. El objetivo es que ellos se encuentren bien sanos de mente y de cuerpo. Seguimos con más información pero ahora en formato resumido damos pie a los breves. El Centro de Vacunación Internacional del Hospital General La Mancha Centro de Alcázar de San Juan dependiendo del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha ha atendido a 394 usuarios en lo que va de año. Hasta 3.262 personas han pasado por el Centro de Vacunación desde que comenzó a funcionar en febrero de 2009. Este dispositivo está atendido directamente por los facultativos de la Unidad de Medicina Preventiva del Mancha Centro. Sus profesionales proporcionan información sanitaria sobre los países de destino administran las vacunas necesarias y en su caso expiden el certificado obligatorio. La actualización de los programas vacunales vigentes se completa con las vacunas específicas de enfermedades frecuentes en cada destino. Cuatro detenidos tras robar en un bar del recinto ferial. La Policía Local de Socuellamos Ciudad Real ha detenido en la madrugada de este domingo dentro de la Operación Especial de Seguridad Ciudadana de Feria y Fiestas a cuatro individuos tres de ellos menores de edad por presunto delito de hurto en un bar ubicado en el recinto ferial de donde sustrajeron varios productos de alimentación valorados en más de 800 euros. Una vez puesto en conocimiento al responsable del citado merendero este presenta una denuncia comunicando que el valor del género sustraído asciende a 880 euros localizando la policía local parte de dicho género escondido tras unos setos del jardín del parque municipal que tras ser identificado por el denunciante fue devuelto a su propietario reconociendo que aún faltaban más pertenencias de las encontradas. Una vez llevadas a cabo las diligencias los detenidos han sido trasladados a la Guardia Civil y puestos a disposición judicial. El Festival Internacional de Teatro Contemporáneo de Manzanares hará su despliegue de artes escénicas en la localidad del miércoles 26 al domingo 30 de agosto con una programación que asegura espectáculos para todos los públicos y gustos. Entre las grandes apuestas de la 41 edición está Regreso al Hogar de la compañía madrileña Tribueñe y La Venganza de Don Mendo del Espejo Negro aunque también habrá tres espectáculos de calle dos sesiones de microteatro teatro familiar talleres de interpretación conciertos fotografía y cortometrajes. Y en deportes el Deportivo Ciudad Real venció este domingo al Almagro 1-5 en la ida de las semifinales de la Copa Diputación además Manzanares venció 0-3 al San Clemente y el yugoso Cuellamos batió al Valencia Mestalla este sábado 2-0 en el último partido de la pretemporada antes de debutar en Liga. Durante este fin de semana la mayoría de equipos de la provincia han jugado para preparar su último choque previo a la temporada regular que empezará este sábado 22 de agosto. Sin duda el resultado más sorprendente se pudo ver en el Manuel Trujillo de Almagro donde los encajeros caían derrotados 1-5 ante el Deportivo Ciudad Real en el partido de ida de las semifinales de la Copa Diputación Jesute adelantaba a los visitantes pero Gascón empataba el partido minutos después con un auténtico golazo pese a que Ureña tuvo alguna ocasión para el Almagro fue Jesute de nuevo quien hizo el 1-2 mientras que Parra Noel y Carlos Ramos ponían en el definitivo 1-5 dejando así la eliminatoria prácticamente sentenciada. Mientras el Villarrubia se adjudicó el trofeo Rosa de la Zafrán al vencer a la Solana en la Moeda 0-3 gracias a los tantos de Cabrera Vélez y Beamuz este domingo empieza la competición el equipo de Félix Pérez enfrentándose a Conquense en el nuevo campo de Villarrubia de los Ojos por su parte el Manzanares también era capaz de ganar este domingo por un contundente 0-3 ante el San Clemente a domicilio Carlos Arroyo Asafo y Martín hacían los tantos manzanareños que empezará la liga este fin de semana en el José Camacho ante el Deportivo Ciudad Real en lo que será también el primer derbi provincial de la temporada por último el yugoso Cuellamos jugó el sábado en el Paquito Jiménez su último partido de la pretemporada y venció 2-0 al Valencia Mestalla gracias a los tantos de Calle y Zurdo este sábado los de Ángel García Cosín debutan en casa ante el Guadalajara como cada día les mostramos algunos de los titulares más llamativos de nuestro diario digital y más información punto es vamos a ver qué nos cuentan estos titulares Puerto Llano Podemos pide un rescate a El Cogás tras la reunión mantenida entre José García Molina y los representantes de los trabajadores de El Cogás el secretario general de Podemos en Castilla-La Mancha atendía a los medios de comunicación el líder regional ha propuesto a los trabajadores regionalizar la empresa y hacerla pública pidiendo así un rescate a la Junta de Comunidades además en declaraciones a Onda Cero-Puerto Llano José García Molina asegura que esta región necesita ponerse las pilas para no quedarse realmente a la cola de los lugares reprimidos Región El nuevo director provincial de Fomento es Casto Sánchez El nuevo cargo para la Junta de Comunidades es profesor de Educación Secundaria de Psicología y Pedagogía en el Instituto Juan de Tábora de Puerto Llano y colaborador de IMAS Televisión Seguimos en clave regional Superada la operación salida 15 de agosto sin ningún fallecido La operación especial de tráfico se desarrollaba desde el viernes 14 y el domingo 16 aunque sí se han registrado nueve accidentes Deportes Resultados del fin de semana El deportivo Ciudad Real venció este domingo al Almagro 1-5 en la ida de las semifinales de la Copa Diputación Además Manzanares venció 0-3 al San Clemente y el Yugo Socoellamos batió al Valencia Mestalla este sábado por 2-0 en el último partido de la pretemporada antes de debutar en Liga Y vamos a ir finalizando pero no sin antes mostrándoles la foto que nos deja el día de hoy recordarles ya saben que pueden participar con nosotros y es que además es muy fácil solo tienen que enviar sus fotografías a la dirección fotos arroba imastv.es hecho el recordatorio vamos a ver qué imagen nos deja el día de hoy La foto de hoy nos la envía Aitor Sánchez bajo el título Día en la Yedra en Piedra Buena un paisaje maravilloso cercano al que nos invita y que presenta muchos ingredientes para pasar una interesante jornada de desconexión y también como no de baños Pues esto es todo lo que nos deja la jornada de hoy ya saben que pueden seguir informados mediante las redes sociales por nuestra parte les dejamos con la previsión del tiempo y también con la pregunta de la semana muchísimas gracias por seguirnos y no dejen de hacerlo porque ya saben que su voz y su opinión son nuestra fuerza son la fuerza de IMAX hasta mañana Sí o no a la existencia del Senado Puede enviar su respuesta a pregunta arroba imastv.es Repsol te ofrece el tiempo Hola muy buenas seguimos avanzando en el mes de agosto y como venimos comentando en los espacios del tiempo anteriores pues es una parte ya del mes en la que el tiempo es más variable ya estamos alternando sol con algunas tormentas que se dan en cierta zona de la provincia sobre todo las estamos teniendo en zona de sierra también el campo de Montiel ya está habiendo cada vez más tormentas y por el momento vamos a seguir con esa variabilidad en el tiempo aunque es verdad que se podría calmar un poquito vemos en el mapa para la jornada de mañana como tenemos una baja centrada en la zona sur de Irlandia es una baja que como vemos su centro tiene un color azul intenso eso significa que ya sí que tiene un aire algo más frío y es que como hemos comentado también en días anteriores en la zona del polo norte en la zona también de Groenlandia ya las noches son bastante más largas y esta zona se está empezando a enfriar poco a poco ese frío va a ir descendiendo de latitud en España aún no lo notamos mucho pero ya sí que pues en los próximos días y semanas se va a hacer bastante más notorio con esta configuración también vemos como el viento nos va a llegar del noroeste estos vientos ya son algo más frejitos para nuestra zona así que en Castilla-La Mancha de momento en el tiempo que vamos a tener vemos en nuestro mapa como el sol se va a ir alternando con nubes de evolución que serán sobre todo más destacables en el este de la región de las provincias de Guadalajara Cuenca y Albacete con posibilidad de tormentas en esta zona sobre todo en las zonas de sierra las temperaturas mínimas se van a mantener en una línea parecida a estos días de atrás en torno a los 20-21 grados mientras que las máximas pues ya vemos que se mantienen entre unos 30 grados de Cuenca y los 33-34 puntualmente 35 de las provincias de Toledo y Ciudad Real y ahora ya vamos a pasar a ver la situación para la provincia de Ciudad Real y comenzamos como siempre por Ciudad Real Capital donde vamos a tener en general un ambiente bastante soleado aunque luego la nube de evolución también podrían hacer acto de presencia sobre todo a partir de la tarde las temperaturas mínimas rondando los 21 grados y las máximas los 34 en Portollano también estos valores se van a repetir mínimas en torno a los 20-21 grados máximas rondando los 34 con bastante sol aunque con nube de evolución que sobre todo se van a ver más hacia las sierras del sur de la provincia en Tomelloso esas nubes de evolución van a ser un poquito más abundantes por su cercanía a la provincia de Albacete que va a ser una de las zonas donde se pueda desarrollar alguna tormenta incluso alguna no descartamos que se pudiera escapar en los alrededores de la comarca de Tomelloso con mínimas que bajan hasta unos 19-20 grados y máximas en torno a los 33 Alcázar de San Juan también va a tener una mañana bastante despejada luego por la tarde se podrían ver nubes de evolución no descartamos algún amago tormentoso las mínimas ya las vemos en torno a los 20 grados algo más agradables y las máximas superando los 33 grados en Manzanares el sol de la mañana también luego se va a ver salpicado por nubes de evolución aquí es menos probable que llegara a algún amago tormentoso en general ya decimos el sol va a ser el predominante con mínimas en torno a los 21 grados y máximas que podrían alcanzar los 34 en Valdepeñas también las temperaturas máximas van a superar los 30 grados nos podríamos ir hasta unos 33 las mínimas se quedan rondando de media a los 20 con nubes de evolución por la tarde que no descartamos que dejen algún amago tormentoso y finalmente en Almaden pues también un ambiente aquí un poquito más tranquilo vamos a tener bastante más sol algunas nubes de evolución especialmente en las zonas altas y temperaturas mínimas que rondarán los 22 grados y las máximas podrían incluso acercarse hasta los 35 en el resto de la provincia poco que destacar con sol luego nubes de evolución podrían dejar algún amago tormentoso especialmente en la zona del campo de Montiel también en el entorno de Ruidera el extremo noreste de la provincia zona de Pedro Muñoz y en el resto no parece que vayan a prodigarse mucho esas tormentas con temperaturas mínimas ya hemos visto de media en torno a los 20 grados y las máximas que serían en torno a unos 33 34 algo más bajas en el campo de Montiel con unos 32 al igual que en el noroeste en la zona de Cabañeros y vamos a finalizar como siempre con fotografía nos las pueden enviar a el tiempo arroba y más tv punto es y aquí vemos pues unas vistas de Ciudad Real con el sol ya bajando un poquito por la tarde todavía pues claro el campo hasta que no llueva bien no está bastante no está verde está bastante amarillo la siguiente fotografía es también desde Ciudad Real concretamente tomada pues desde el puente que va hacia la Atalaya en el carreterín de la Atalaya y aquí vemos las vías de Lave con ese sol cayendo ese sol de agosto que por lo menos ya no está tan fuerte y no aprieta tanto el calor para más información del tiempo pueden obtenerla en la página web de meteocastillelamancha.com y nosotros mañana estamos aquí para decir qué tiempo va a hacer hasta entonces adiós Repsol te ha ofrecido el tiempo